Ah, este juego de niña, boludo. No me toma el combo, boludo. No me lo toma, me da una bronca. Déjame tirar tu tiro, boludo. Bueno, boludo, pará. No, boludo, ¿qué hace? Bueno, está haciendo pelotudecio, boludo. Boludo, es que no sé dónde se trepó el tonto. Me gusta lo difícil que se está poniendo este juego, boludo. Me encantó ese nivel, boludo. La verdad que me gustó el jefe. Sobre todo por la sensación tipo de arsouros en los... Cuando algo te cueste y lo superás, boludo. Es lo mismo que pasar un... Un nivel fácil. Ah, fácil no, más normalito, digamos. Bueno, ahí tenemos vida. Como siempre, los ítems no los tengo. Por acá no los podés comprobar. Lo comproba después, cuando peleás. Eso es otro punto negativo que tiene el juego. Como si no podés ver los ítems que tenés, salvo en un momento que vas a pelear, boludo. Ya, pelotude más grande en ninguna caso. Oh, el que más me gusta a mí, boludo. No tengo mucha parte en este tiempo, boludo. Acá no se puede... Porque no puedo salir, boludo. No sé por dónde carajo ir. Si por ahí o por la parte de esa eléctrica que capaz que me electrocuto, boludo. Vamos por acá. Conferencia a tu hermana, boludo. No, lo que tenemos que hacer solamente es desconectar el switch. Porque me sacó poca vía electricidad, boludo. Esto no... A más de uno seguro lo recuerda a Silent Hill 3, boludo. Es que no puedo agarrar esto, boludo. Pero qué carajo se me va a venir encima, boludo. Ah, el loco es esto. Ay, cierto que te agarra y te tira. Te hace pelota el idiota. Como diciéndome, dame más, más piña, más piña. Me gusta. Si ves, acá hay balas. Conferencia. Todo me toca la conferencia. Qué lástima que no le podés pegar de acá aún. Pero no quería agarrar esto, boludo. Ah, mira, juego, te esforza. Como siempre. O sea, que estás forzado a agarrar la vida para... Para agarrar después las balas de ahí. Qué carajo hago por estas llaves, boludo, ahora. Ay, no. Dale, boludo. Es la primera vez que me agarra haciéndole esto. El otro que me tapa, boludo. Lo que creo que se queda ahí, pico, es cierto. Dale, dale, dale. Seguidándole. Dole. Dole, dijo. Ah, por acá avanzabas, boludo. ¿Cómo que se buguea la fatality, boludo? ¿Cómo? ¿Y la llave? Ah, mira vos, boludo. No sé si quiero guardar la partida o quiero vida. Es cierto que tengo que golpear otras cosas, ¿sabes? Bueno, Trump me tiene que morder, encima que tengo poca vida. Miércoles. Uy, el loco este. Ah, se buguea, boludo. Porque no sé qué pasa en alguno, boludo. Es como que la fatality no funciona ni en pedo, boludo. Ah, y podés guardar. Buenísimo, boludo. Listo a la miercoles con electricidad. Y acá, obviamente, vamos a guardar porque ya fue. Oh, ¿estigo por acá? Oh, más subterráneo, más kilombo, boludo. La dinamita para venir a algún que otro lugar. Listo, dinamita. Ahora, carajo, me voy a encontrar. Y no más que son todos sopies hasta ahora. Ya, pero tiene que morder el idiota. Loco, bien. Ah, la... Llave. Llave que no tenemos. Oh, el enza pelota es este, boludo. A veces es como que me dan Más golpes Pero todo depende del diseño y lugar Ah, la mierda, yo quería otra cosa Acá no hay otro Vida, necesito Che, pero acá hay agua, boludo, seguramente puedo agarrar vida o algo así Como me gusta esto que puedas nadar, boludo Lo que pasa es que en el 1 no se podía, boludo No, boludo Estoy en la mierda con el euro de vida Ah, acá es la bomba Encima se puede ir o vas el chavo Se re que se te pueda que encima cartó encima Si me cae vida, si vida, buenísimo Todos estos documentos eran acerca de cultos antiguos Summonar de criaturas que antes esperaban o adoraban Un nombre fue recurrente Baphomet, la muerte de devorando Me esperaba entonces que este sorcerer demente planeara usar este conocimiento por su propio propósito La criatura en el museo fue ciertamente relacionada con todo esto Ya está trayendo todos los demonios el tipo Ya que el planeta es quilombo, boludo El tipo más quilombo No Hay agua O es por acá No sé, boludo Ah, me mando por acá ¿Qué hay acá? No sé, capaz que tenga alguna vida de algo, boludo Pero la rep... ¿Vieron que se cortó el combo? El combo Y acá no tenemos Ay, pensé que era vida, boludo Entonces se continúa por acá En el agua seguramente encontraremos un alicate No, el alicate no La llave Para buscar el alicate yendo para atrás ¿Se acuerdan que paraste? Vi una puerta Acá está la llave Con esa llave vamos a poder abrir esa puerta Y seguramente Para que me ponga más enemigos sin chapele Está seguro Uy, no A ver si me pone el siriota Ah, este Ah, este juego de niña, boludo No, boludo ¿Por qué no me toma el combo? No me toma el combo, boludo No me lo toma Me da una bronca Bueno, menos mal que perdí Porque Se había un cuerno en la cámara No me he dado cuenta Ahí le aumenté el brillo todo Así que de vuelta De acá En serio Se lo podemos hacer mejor, boludo Porque yo me quedé sin vida Rápidamente Sí, ¿por qué se apaga la espelotudez esta? Ah, eh Me dijo Hola Blanco Hola Mirá, mirá mi nuevo adquisición Dice el tío Siempre es las distancias Mientras más distancia tenés con el enemigo Me forro, boludo Después de volver Te encontrarás con el otro tarado Que está ahí Dández, güey Esto de Crowley Que se yo Lo voy a agarrar después Porque igual tengo que volver así Ya le sacamos todo, boludo Lo que pasa es que el juego Que me rompa Que me vuelva loco, boludo ¿Ves? Como si nada, boludo El juego cuando te quiere hinchar Lo hace y lo hace bien Pensé que no podía pasar, boludo Ya tenemos una nueva adquisición Ah, no, perá ¿Qué fue eso, boludo? ¡No! Voy a forzar esta situación Que corra esto y agarre esto Si no le meto un tiro en la cabeza Y se te da el palo Que no pueda pasar ni en pedo, boludo No, boludo ¡La conferencia! Se mandó el heal Dale, boludo Yo ni siquiera sabía que estoy tumbando esto Entere de algo, boludo Yo quería mandarle por acá Pero como el juego es tan infeliz Acá casi están comiendo todo ¿Qué sé yo? Como que sí o sí Tenés que... Pero encima está pelotudo Este juego, boludo No sé Los pibes se volvieron re violentos Viene el colega Con ganas de matar a gente, boludo Uy, para guardar la partida Qué buena idea, boludo Qué buena noticia, quiero decir Sí, me hace algo Se derrumba No, mejor guardamos El reptil esa Me metí esos bifes, boludo Pero venimos bien Uy, el loco este Ah, no Pensé que era el otro El grandote ese De un culoso Listo Estaba enterrado Alguien lo enterró ahí, boludo Uy, el grandote está ahí atrás, boludo Es el idiota Listo, mejor vinimos por acá, boludo Porque capaz que el otro Me convenga dispararle No sé Meterle un tiro Como medio hincha, boludo Hulk Es un peor día, boludo Déjame tirar tu tiro, boludo Suscríbete Total, tengo más ítems Otro más Esperencia Todos vienen ahora, boludo Uy, me está esperando el infeliz, boludo Ay, por acá me tiro ¿A dónde, carajo? Me tiro acá Dale, boludo Qué bárbaro Hasta que el tipo La pistola pasa un año, boludo Todo el quilombo era para agarrar a este insecto de mí, arco, leo Es que yo necesito vida, vida, vida Necesito Bueno, lo único que miro parece ser por acá Y parece que no tiene retorno, boludo Ah, menos que salte O capaz que no No sé, boludo Pero qué pelotudez es esto, boludo Casi me mata No tengo nada de vida, boludo Todo por una pelotudez de que me agarra porque justo no hizo el copo bien Uy, vida Gracias, chabón Algo, al menos me ayudaste Pasa que los gran musculoso es eso, boludo Te dan bifes y no te dan tiempo ni de usar el ítem No, estoy tarado, cagué Chau No hay un mondisney Para que por acá se termine la pelotudez Estoy quedando sin ítems Luego me quedó el tiramusca ese Uy, boludo No creo que me puedan pegar en el agua, sí Conferencia, una Me está esperando A ver si te salga el agua Que te quiero dar una trompada No, listo, no está Encima tengo otra más Qué bueno, boludo Me parece que hay O sea, hay ítems que los matan solo de una Así de una Abro esta puerta, boludo Bueno, abríndole Listo, guardemos Qué lindo, boludo Guarda la partida Te sentís re bien Prendí la luz Porque, bueno A veces espero hasta lo último Que se oscurezca bien Y bueno, ahí sí prendo la luz Porque si no Como que uno gaste demasiado Uy, este chabón No, boludo No me la esperaba ni en pedo Vamos a probar Bueno Uy, son dos giles, boludo Son dos giles Yo estoy usando los ítems Como un idiota, boludo No, boludo Te pida de bife, boludo Sin la porquería ¿Qué me hizo miércoles, boludo? Voy a roncar, boludo Igual tengo varios, boludo Como una Fatality Mortal Kombat, boludo Estas cosas seguramente tienen vida Eh, me imaginaba, boludo Este ni en pedo Ya quiero que se termine el nivel, boludo Igual tengo algo de ítems Para poder Repeler a los enemigos Encima me están dando bastantes balas No puedo usar cortos tarados, obviamente Lo escuartice todo, boludo Bueno, a ver ¿Y ahora qué, boludo? Más balas tal, en serio Ah, no, no Necesito primero la llave azul Es como que te dejan ahí con las ganas de guardar, boludo No, no, no Todavía no, flaco Recién, hace un ratito Guardaste Qué bueno que me tocó este dormilón Y no la mina de los cuchillos o algo así Son duros Lo que tienen estos tipos es que son duros Fáciles, pero duros Uy, no sé si mandarme por ahí, boludo Dos caminos Bueno, dinamita Ahí está Ahí está, dinamita No sé qué carajo voy a abrir ¿Cómo hay algunas puertas, boludo? Que no parecen ni puertas, boludo Mirá, ¿ves? Ah, boludo Pensaba que era otro infeliz Oh, ya me tiene que arreglar Ah, no, no me agarró Boludo, tuve mucha suerte No, pero me pasa que me hizo daño, eh Me sacó vida, boludo, el chaval Pasa que guardar así como estoy, boludo Es como, no sé Mirá quién me pone, boludo Si, boludo Pero estoy hecho a mí, árbol Si me das algo de vida acá te lo voy a agradecer Pero me parece que la vida no me la vas a dar una mía, árbol Lo que pasa es que vengo muy violado, boludo Muy bicho pelota Muy... Me destrozaron por todos lados Mirá, no tengo nada de vida, boludo Las conferencias ¿Cómo rompen con ese bicho, boludo? Yo no sé para qué me esfuerzo en darles Igual no tengo vida No sé qué voy a grabar He hecho miércoles, voy a grabar Bueno, me encantaría que me dé más tiempo, boludo Bueno, boludo, pará Pero pará Boludo, la conferencia de la lora Te buguean los tarados Dale, boludo Pará Dale, boludo Pero dejame tranquilo Soportable, boludo No te dejan Es que no te dejan ni moverte No, boludo ¿Qué haces? Vale, pero tu día Me... Ah, voy a usar esto Ya está, a la miércoles No sé cómo va a aparecer otra más No apareció, boludo A la pucha Ya, boludo Lo hice miércoles, boludo Claro, porque es como que parte lo atonta con ese disparo F2 Quiero probar una cosa Chus Si vos le pones chus ¿Qué pasa? Ah, chus es para elegir Que sí Claro que estúpido Pero hay dos menú A ver Y Ah, está bien Volve para atrás Está bien Save In memory card Quiero usar Si le pones que no Se te pudre Todo igual Así que Ya tenemos la llave Para poder proseguir Seguramente me pongan otras boludas más Para ser lo más amigable del camino Estoy sorprendido No pusieron a nadie Menos mal ¿Qué carajo fue eso, boludo? Uy, el idiota este Justo estaba pensando en él Eh, tómate el palo, Gil Anda a pelear contra Spiderman Buenísimo Más balas Me pasa que voy a enfrentarme a varios de estos idiotas Por eso Es que es medio parecido al camino ese que hicimos antes Miro bien todo Eh, supieron más o menos la misma situación, boludo Tengo uno más ¿Cagamos? Creo que yo no tengo ítem, boludo No sé, se me terminaba, boludo Recuerda que juego se termina acá En el nivel, digo Bueno, está haciendo pelotudecio, boludo Boludo, la cantidad de vida que me sacó el idiota ¿Por qué gasté todo en el tonto, boludo? ¿Y ahora qué hago? Uy, qué bueno Estamos haciendo cualquiera en este nivel, boludo Estamos deseando que se termine Urgente Listo, chao Tómate el palo, boludo Porque la verdad que... Listo, qué bueno No, hay este, boludo Cagamos, boludo Chabón Boludo, es que no sé dónde se trepó el tonto Boludo, se trepa Hay algo que no sé qué mierda que le pusieron Arreglen los juegos, boludo No funciona, boludo No, no, no está haciendo el combo el tarado Que no estuvo haciendo el combo Por eso me jodió la vida No sé ni cómo un carajo lo maté, boludo Lo que pasa es que yo sé si el juego se termina por acá O puedo mandarme por acá Vamos a mandar por el agua Porque encuentro algo de vida Bueno, al menos un ítem Como que usamos el ítem y lo gastamos O sea, lo agarramos y lo gastamos al toque, boludo Que me hicieron re pelota, bol Me agarró una trompada Me hicieron miércoles No, la boluda esta Es que me va a ganar, boludo Lo tuvo que matar No, la conferencia, boludo El libro Yo que estoy más al horno, boludo Primero que me completen toda la vida acá Sí, las pelotas que te van a comprar toda la vida Dale, boludo Lo hice malísimo hasta ahora No, boludo, este tonto Se puede guardar lele, jo, boludo No Dale, tejada encima me come la cara Encima Sin querer encontré esto Capaz que ahora me enfrento a un terrible jefe, boludo No, yo voy a hacerlo todo de vuelta esta parte Porque lo hago F1 Es impresionante como el juego te exige, boludo O sea, me estoy medio perdido Porque ya ni me acuerdo donde era que tenía que ir Entre los sapos, esos, tarados Todos juntos, boludo Dale, boludo Para eso usamos esta pelotudez Dale, que te joder, boludo No funciona, boludo Sí, ahora está, boludo Prefiero usar esto Las pistolas las voy a usar contra las boludas Es decir, ahora yo no sé Tendría que tener algo preparado Los ítems que voy a usar ahora Pero no, no No los tengo porque no No sé No sé qué tengo y qué no tengo Es una cosa de loco Hasta que el tipo te ve No, boludo No, boludo Listo, chau Dale, luego otra ¿Cuál es, boludo? No, parece la estupida esta, boludo Sí, estoy instalado, boludo Que no me dejan Lo que pasa es que, boludo Estoy re... Hay como un bug ahí No sé Hay algo de vida, joya Rajá Rajá de ahí Rajá de ahí, boludo Dale Pese de lovecraft, boludo Parece Listo, nos curamos Listo, ya está Nos quedamos sin ítems Y... Vamos a guardar así Ya está, boludo ¿Qué querés que te diga? Acá creo igual que el juego Te daba algo de... No sé, que mi arco le te daba Que no me acuerdo Si era vida Ahora no me acuerdo Sí, la voy a agarrar Por una cuestión de que Para llenarlo bien, bien, bien Dale Dejate, joder, boludo ¿Para qué me agarré la vida? Bueno, igual Cierto que está Estas balas acá Caso que necesites un ítem ¿Dónde es, boludo? De mierda, colé Acorda... Ah, cierto Que yo tengo la dinamita, boludo Ah, no Saltamos por acá Qué estúpido, boludo Ay, sí ¿Qué te esperaba, boludo? Listo, chau Listo, ¿otro más? Qué raro que no, boludo Van a ir apareciendo Todos los idiotas ahora Ya veo La primera piña, viste Listo, chau ¿Quién más? Esto otra está, boludo Y por eso tenías que tener Otra lista más Qué imbécil, boludo Ya está, boludo Mezclé la primera Combo con el segundo Te iré de una, boludo Porque la verdad que si no La uno más O sea que se terminó La fiesta, boludo ¿A dónde carajo Tengo que ir? Te dan vida Qué raro que te den vida Y bueno La agarro, boludo Qué sé yo No me hicieron Tanto daño Como me imaginé Creo que me salió Bastante bien Ah, coqueto Qué, agarré Volví, boludo ¿Para qué me lo envías Si después me van a curar todo? ¿Y qué corno Tiene que hacer con la dinamita? Entiendo nada Sí, dale Obvio Qué sé yo Qué corno es eso Volví, boludo Tira, la, la Rectado físico el chabón Para ver estar encerrado Tanto tiempo También hay que seguir Por el subterráneo Torre fe 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 Torre fe